Noticias Actuales 24-7, Noticias al Instante Noticias de Venezuela, hoy 3 de abril del año 2021 Según información de la página Infobae, el líder opositor venezolano Leopoldo López ha pedido este viernes, en el marco de su gira por Galicia a Noroeste un apoyo firme de España y su país para la consecución de unas elecciones justas, libres y verificables No le dé la espalda a la búsqueda de un pueblo por su libertad ha aclamado en Celanova, municipio de Aurense que cuenta con una amplia comunidad venezolana en el que se ha reunido con compatriotas exiliados en un conocido café de la zona, ha celebrado un acto de una hora de duración al que ha acudido el alcalde Antonio Puga de Celanova de CIDE Leopoldo López ha dicho que no conocía Galicia y ha compartido que se ha quedado impresionado por la actividad y proactividad de los paisanos suyos que residen en esa tierra Les ha contado a los presentes que el 90% de los venezolanos están en la pobreza y el 60% en una situación crítica También hay 7 millones fuera del territorio nacional Leopoldo López ha combinado a mantener una voz común para la Venezuela de oportunidades El paso de Leopoldo López por Galicia fue accidentado por el 30 de marzo Fue propuesto para una sanción por la policía local de Cambados por haberse saltado presuntamente el cierre perimental vigente en la comunidad gallega por el virus actual Fue un control rutinario en el operativo para cumplir las restricciones impuestas por la pandemia y los agentes cuando se acercaron hasta su mesa al apreciar que estaba ocupada por gente que no era originaria del municipio Habían llegado desde Madrid en donde el político tiene fijada su residencia desde que en octubre salió de la embajada de España en Caracas desde donde se reguardaba del régimen de Nicolás Maduro y abandonó su situación de arresto domiciliario Aunque Leopoldo López presentó una serie de documentos que justificarían su presencia en Galicia la policía local instruyó igualmente la propuesta de sanción contra él y sus acompañantes al igual que se hace con todos los foraneros detectados Con todo, en su cuenta oficial de Twitter, Leopoldo López ha indicado que su viaje a Galicia es para reunirse con compatriotas exiliados y víctimas de la dictadura de Maduro